Estás disfrutando Caripeo Extremo Bien, y en esta noche tengo invitados especiales Mi compa, mejor conocido en el ambiente del Caripeo Nuestro amigo, el Wiwi, a quien tengo a mi lado derecho Y te saludo con mucho gusto, mi hermano Bienvenido a tu programa de Caripeo Extremo Adictos al Peligro A mi lado izquierdo está el payaso ¡Ay, ay, ay, peinetazo! Servidor y amigo y a sus pies si no le huelen No, mejor así la dejamos ¡Ay no! dijo aquel Gracias, este, peinetazo Bueno, pues mi amigo Wiwi Ya en el ambiente del Caripeo En la locución, en la crónica Cuéntenos este, amigo ¿Cómo ha visto, cómo ha vivido usted el Caripeo Desde sus inicios? Pues antes que nada, el agradecimiento a Don Jesús por habernos invitado a este programa Y este, pues hemos venido trabajando Ya directamente desde la Mixteca Oaxaqueña Exactamente, en Silacayuapan Allá un poquito pegado también Frontera con Guerrero Y pues hemos venido trabajando desde que lo que era Anteriormente que se armaban Por allá los Corrales con madera No se utilizaba todo este tipo de espectáculo Que hoy en día se le brinda al público Desde ese tiempo que ya veníamos trabajando Y afortunadamente ahorita, pues aquí andamos Mira ¡Qué bonito! Y yo creo que muchas vivencias Con muchas experiencias Con muchos cambios del Caripeo A mi lado izquierdo El payaso Peinetazo Que también actualmente ya trabaja en los Caripeos ¿Qué tiempo ya tenemos trabajando? Un año Un año ya Ah, un año Nuevecito Fresquecito Lo que pasa es que a veces uno siente el temor de un escenario diferente Estoy acostumbrado al escenario del circo Al escenario de la fiesta Estoy acostumbrado a otros tipos de escenario Pero llegar al Caripeo es algo ¡Wow! Digo, no, 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 ¿qué tal que se fuga el toro? Yo pasé una experiencia muy grande A ver, cuéntanos la experiencia Imagínate Cuando yo era niño Cuando yo era chavo Chavo Chavo, chavito Sí Me levantaban a ordeñar la vaca a las 5 de la mañana Ajá Hombre, todos los días a ordeñar la vaca Un día se me hizo tarde Llegué ya a las 8 de la mañana Y me di cuenta que no teníamos vaca Era toro ¿Tú crees que va? Ay, 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 ay Quedé curado De espanto Ah, no, pero sí, seguí trabajando con animales Perfecto Pero ya no con ese tipo de animales Entreno perros ahora Y A ver, a ver, vamos a ver el perrito que nos trae Este es educado Quieta, 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 quieta Quieta Quieta, que te estés quieta Se quedó quieta Ahí está, quietecita Y ahí creo que le pasó algo Gracias Creo que le pasó Oye, a ver, chécale Sí, está respirando Está respirando, seguro Señor veterinario, ve, chécale por ahí El veterinario oficial ¿Qué está pasando? No, pues se murió ¿Se murió? ¿Cómo se va a morir? ¿Que no me quede trapo? Ay, híjole, este me salió más Vámonos a un video Señoras y señores Gracias El espectáculo grande Se vivirá el 18 de diciembre El Rancho TM en Soledad de Tla Vámonos Aquí llega este video De Rancho TM Del señor Tito Maya Del Estado de México Corre Video Regresamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 El próximo 18 de diciembre estará en Soledad, Etla, Oaxaca, para toda la gente seguidora del rancho del señor Tito Maya. Bien, para mis amigos, vamos a continuar con nuestro amigo Wiwi. Ya lo comentaba él, el jaripeo ha trascendido, el jaripeo ha cambiado, el jaripeo ha tenido su evolución. ¿Cuál es el mejor jaripeo, el de antes, el de ahorita? Pues, anteriormente era una tradición que todos vivían y creo que, pues, como dice la palabra jaripeo, que significa domar a la bestia, pues, nuestros ancestros también se divertían con este jaripeo y creo que no hay punto de comparación. Ellos tenían un buen espectáculo y hoy en día se maneja un buen espectáculo también a través de... Muchos ganaderos han salido. La mixteca, ¿qué nos puedes comentar de la mixteca oaxaqueña? Cuna de muchos, muchos jinetes, niño de tío, lobo de Guajuapa, muchos, muchos jinetes. Sucesor de Guajuapa, porque estuvieran esos tiempos trabajando. Hoy en día, pues, un paisano mío, consentido de rancho viejo, por ahí estamos pegaditos a este muchacho que empezara también a trabajar y lo trajera, pues, Guerreros de Oaxaca, Jared Juárez, lo llamara a formar parte de estas filas del Batallón Invencible y, pues, ahí anda este muchacho. ¿Ganaderos de la región que están trabajando fuerte? Pues, hace rato mencionabas el rancho El Imperio, allá de Santo Rey, Estepejillo, exactamente, de Bojopan de León. El rancho Yudini, del profesor Claudio, también, que anda trabajando muy fuerte. Rancho Yudini y, pues, demás ranchos que andan trabajando por ahí en la mixteca. Los muchachos, pues, hacen su propio trabajo, los jinetes. Tú, como narrador, has vivido la transsección del caripeo lo antes y de ahora. ¿Cómo ves? ¿Qué me puedes comentar con las escuelas? ¿Cómo ves? Pues, con las escuelas, anteriormente se trabajaba con una que conocíamos como la espuela de estrella. La charra. Que no era, así es, la charra, que no era ni ventaja para el ganadero, ni ventaja para el jinete. Era a puro valor mexicano, como se le conocía. ¿Como si fuera piernas sueltas, si no me equivoco? Bueno, parecido y se utilizaba un tipo de, que usan en la Sierra Mija el ceñidor, allá le llamamos valentón. Valentón. Así es, que hoy ha evolucionado, que es el pretal. Exactamente. Y hoy en día, pues, las escuelas son de gancho. Así es. Quiero comentarte tú, como narrador, cronista, animador de Jaripós, si has visto las escuelas de la actualidad, tienes que, este, juzgar algo. ¿Has visto malos momentos de los ganaderos que están haciendo las cosas mal o están en su razón? Pues, hemos visto, sí, lamentablemente, que muy buenos toros se han llevado una, este, han salido lastimados de la jugada, por la, se puede decir, por la inconsciencia del jinete de utilizar una espuela muy grande. También, a su vez, les hemos hecho la recomendación que se utilice una espuela chica. Esto es para proteger también, primero que nada, la integridad física del jinete, porque tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Como qué ventajas tiene la espuela grande? ¿Que se agarra más al... Pues, yo le miro más que ventajas a la espuela grande, desventajas, porque en el momento lo hemos visto a veces cuando el jinete ya está perdido, ya está de lado, se queda trabado muchas veces, puede ser en el pretal, y el peligro, pues, ahí está. Y lastimaron todo. Así es, ayer nos comentaba don Jesús una jugada que estuvimos viendo por ahí, Rancho Sierra de Perales, le llevara a un toro exactamente a un muchacho de ahí, de esta comunidad de Tamazola, de San Juan Tamazola, Nochistlán, y el muchacho, pues, tiene ganas de meterse al mundo del jaripeo, y le pidiera la oportunidad al dueño de Sierra de Perales, le llevara un toro que apenas está empezando a trabajar, y pues saliera lastimado el muchacho, ya después van a ver las imágenes. No fue una jugada limpia, fue una jugada muy limpia, espectacular, pero el jinete lamentablemente en tres reparos, pues, se fue al suelo, sale lastimado. Afortunadamente para él, el toro, cuando cae, lo busca con los cuernos, si no se hubiera llevado un pisotón terrible. Bueno, pues, ahí está mis amigos, la noticia que nos trae también nuestro amigo Wibi, allá de la Mixteca, que trabajó allá en San Juan Tamazola, tierra de muchos peregrinos, tierra de mucha tradición. He tenido la oportunidad de trabajar cuatro veces en ese lugar, precisamente. Muchísimas gracias. Pues, de este lado, vamos a despedir también al payasito. Como que no veo bien cómo es que se llamaba. Ah, mis lentes, se me habían olvidado. Claro, claro, sí. Como me veo, dijérame. Mira, mira nomás. No, se ve bien. Me veo como peinetazo o como peinetaza, ¿no? Gracias, peinetazo. Así es, mi buen amigo. Estamos a tus órdenes. ¿Alguna recomendación para la gente jaripellera? ¿Cómo te has sentido en los jaripeos trabajando? ¿Sí? Pues. ¿Sientes que la gente está aceptando la parte cómica? ¿Sientes que es necesario? Sí. Bueno, mira, lo principal es que soy un payaso familiar. No me gusta la vulgaridad ni el doble sentido. No es necesario. Entonces, voy enfocado a los niños, llevando el regalo. Al mismo tiempo, mi trabajo desde hace 35 años ha sido ese tipo de público. Para mí es más fácil hacer que el adulto se vuelva a sentir niño y no que el niño se transforme en adulto. Entonces, le estaría yo robando su niñez, su inocencia. Ándale. Entonces, estamos haciendo un trabajo limpio como payaso animador en la comedia, como decía don Jesús, a quien agradezco la invitación a Jaripeo Extremo, por supuesto. Y la verdad que gracias a gente como don Jesús, nosotros podemos proyectarnos. Mucha gente puede ver y saber de nuestro trabajo para poder estar ahí en la fiesta patronal de su pueblo. Y precisamente has recorrido aquí los valles centrales con toda la fuerza, con toda la actitud. Pero, por supuesto. Gracias, Pernita. Así es, amigo. Aquí tienes tu gente, tu raza, la gente de Jaripeo Extremo siempre con las puertas abiertas para todo mundo. Porque lo volvemos a recalcar así como lo decimos siempre, el Jaripeo es de todos, el Jaripeo no es de nadie. El Jaripeo es familiar y qué bonito que sigue así y mucho éxito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos al siguiente video, señoras y señores. Nos vamos a corte y regresamos con el siguiente bloque. Tendremos grandes sorpresas. Regalaremos las primeras cortesías del evento del próximo 3 de diciembre en San Andrés, Guayapa. Regresamos. Vámonos, recién. Sammy Junior, distribuidor autorizado Grupo Modelo. Sammy Junior, desde 1990, trabajando para sus eventos. Sammy Junior, todo para eventos. Refresco y cerveza consignación. Mobiliario, enlonado. Los mejores precios y eventos que marcan la diferencia. ¡Conténtelo! Haz tus pedidos. 951-1826-808. Oaxaca. Búscanos en Facebook. Sammy Junior, distribuidor Autorizado Oaxaca. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad. Contamos con franquicias disponibles. Llámenos. 55-38-79-28-61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. ¡Una empresa 100% mexicana! ¡Estás disfrutando Caripeo Extremo!